Estamos ya en la Mesa de Mujeres en la Política, hoy con Yulma Rocha. Pues últimamente se han venido, bueno, antes que nada, bienvenida Yulma, gracias. Gracias, buenas tardes. Un gusto tenerte aquí. Gracias, igualmente. Bueno, hemos tenido ya más entrevistas que meses, pero supongo que son los tiempos. No hemos coincidido. Todo el mundo ha ocupado en muchas cosas. Ustedes son mujeres que tienen una presencia en sus partidos políticos, bueno, particularmente Betty, Mayra y tú. Y pues entiendo que los tiempos están movidos, ya hablaremos de eso después. Entonces, pero a ver, yo quiero comentarte y conocer tu punto de vista sobre cómo ha venido evolucionando lo que es, ya reconocido, bueno, nosotros lo habíamos visto así, pero también una instancia como el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, que ahora estuvo presente en Guanajuato ayer y hoy, señalan que el caso de la agresión a Carla Silva es preocupante por ser el primero que se presenta en Guanajuato. Es un poco como lo que dicen las organizaciones feministas que piden la alerta de género para Guanajuato, dicen, es que en Guanajuato ahorita podemos parar el fenómeno porque no es tan grave. A diferencia de lo que dicen las autoridades o el gobernador Miguel Márquez, de que están peor otros estados, dicen, no, detengámoslo ahora, ¿qué se puede? Bueno, un poco los periodistas también estamos en eso, ¿no? Es el primero y no queremos que pase ningún otro. Por eso tiene que ser ejemplar lo que ocurre con esa investigación policial. Bueno, ahora tenemos también en respaldo esta visión de un organismo internacional. Y han venido ocurriendo cosas, yo creo que como nunca habían pasado en un caso de este tipo, ¿no? ¿Cómo estás viendo tú todo el panorama que afecta a una administración periodista? Sí, bueno, independientemente del tema partidista de quien encabeza la administración, me parece que una democracia que se sume como tal, lógicamente tiene que proteger el derecho de libertad de expresión de todas las personas y en la función de que realiza un periodista, bueno, es fundamental por todas las implicaciones que conlleva y por eso está estipulado así en nuestras propias leyes y en la Constitución. Y, lógicamente, dada la importancia de la labor que realizan los periodistas, me parece que el caso ha tomado muchas atenciones, incluida ya de un organismo internacional, lo cual ayuda y amerita seguramente a que se agilice la investigación. Realmente estamos sorprendidos que en este caso la Procuraduría haya actuado de manera pronta, pronta, ojalá y sin minimizar ningún caso se atendiera así. Entendemos, insisto, que la agresión a un periodista es grave, es delicado por las implicaciones que tiene, no solamente por el tema de la persona, que dicho sea de paso, lógicamente tiene que resguardar su integridad personal y patrimonial, pero ya la que significa la profesión del periodismo, esta tiene que ser garantizada y resguardada. Entonces, yo espero que, o insisto, y coincido más bien dicho, en lo que tú mencionas, evitar que esto pueda crecer. Se tiene que garantizar. Quedando impune, que sería una de las maneras. Exactamente. Y tú lo ejemplificaste muy bien con el tema de las mujeres. Estamos muy a tiempo de no llegar a estados como en Chihuahua, donde la violencia contra las mujeres se manifestó de manera preocupante y evidente en determinados territorios. Y el primer caso que se presenta en Guanajuato de este tipo de agresión contra la libertad de expresión a través de un periodista sienta un precedente que yo espero que la autoridad, no solamente que no deje pasar, sino que no quede impune, como tú mencionas. Entonces, efectivamente, trastoca una administración municipal que evidentemente por el signo partidista no se debe de manejar con ese criterio. Independientemente del partido político, me parece que la administración municipal está obligada, o a mí me pareció que no fue la mejor reacción que pudo haber tenido la autoridad, para no solamente deslindarse de lo ocurrido, sino condenar enérgicamente a una agresión de tal naturaleza, independientemente si el personaje o la persona agredida haya tenido cercanía o no con la autoridad, o empatía o no. Entonces, esto entiendo que ha complicado las cosas. El no acudir a un citatorio, digamos, informal de la Procuraduría. O el responder por escrito, porque en su calidad de funcionarios tenemos la oportunidad de rendir nuestra declaración o nuestra información por escrito. Entonces, esto creo que empeora más las cosas en la percepción que se pudiera tener de los responsables, y en ese sentido, bueno, si no hay disposición de una parte de la autoridad, pues lo tiene que ver de la otra, que es la investigadora, en este caso la Procuraduría. Bueno, ahora, los agresores de Carla Silva, tres personas acusadas del delito material, y uno más como coadyuvante, un prófugo que está acusado de la autoridad intelectual, están siendo juzgados por delitos del fuero común, por robo calificado, por lesiones que ponen en peligro la vida. Y es donde entra el tema de dónde queda, de lo que estamos hablando tú y yo, la afectación a una libertad básica, como es la libertad de expresión, porque, bueno, fue evidente que lo que no querían era que Carla Silva publicara, o castigarla por lo que ya había publicado, y se lo hicieron patente. Y ahí es donde ha venido el tema, a tratarse de una posible ley de protección, no sólo a periodistas, defensores de derechos humanos y periodistas, pero en general todos ejercemos nuestra libertad de expresión, los ciudadanos, incluso en las redes sociales ahora, ¿no? ¿Crees que deba legislarse? Nosotros como oposición. Ustedes como políticos, claro, también. Sobre todo la oposición, que luego incomoda nuestras expresiones. Exactamente, también. Ustedes, pero por lo menos tienen un fuero, nosotros no. ¿Qué hay que hacer? Y una otra ley más, porque vemos que nos aturamos de leyes, y tenemos también, pues tenemos código penal que puede contemplar sanciones en ese sentido. ¿Cómo se ha venido revisando esto ya en el Congreso? ¿Dónde tú estás? Sí, precisamente hoy en mesa de trabajo de la Comisión de Gobernación analizamos una iniciativa que fue presentada por el PRD en la materia. Sin embargo, hubo diversos comentarios para que esta se enriqueciera y se fortaleciera, y seguramente en la Comisión estaremos explorando la viabilidad de la necesidad de una ley exclusiva en el tema, o del fortalecimiento de nuestro apartado constitucional que menciona sobre el tema, y ya en el Código Penal y de Procedimientos Penales, con el objetivo de resguardar este derecho, que es el de libertad de expresión. Entonces, justo el día de hoy lo estamos revisando, simplemente nos tocó nada más la parte de la propuesta del PRD, sin embargo, todos coincidimos en la necesidad de resguardar un derecho fundamental, democrático, de todas las personas, pero cuando hablamos del periodista es también la protección de sus fuentes, es la protección de sus colaboradores periodistas, inclusive no de manera absoluta, porque es un derecho relativo. Cuando la fuente está vinculada a la posibilidad de que exista un delito, bueno, ahí no estará protegido. Pero bueno, la idea es analizarlo, discutirlo, pero coincidente pues de que es un derecho que tiene que ser salvaguardado desde la ley y estaremos buscando el mecanismo para el fortalecimiento del mismo y que no haya impunidad, no solamente lo que tú mencionas, la agresión física, el delito de robo, sino la protección del derecho de libertad de expresión, en dado caso de que la investigación arroje que esta agresión deriva de sus expresiones a través de un medio de comunicación. ¿Para dónde crees que camine? A ver, tenemos otra situación que resulta muy interesante de observar. Bueno, cuando había un jefe político, un gobernador priista, o un presidente de la República en otras épocas, también priista, pues daba una instrucción y un alcalde que había cometido un error se caía. A veces nada más le decían, renuncia y ya vete a tu casa, ni siquiera te investigamos. Juan Solorza, no en Irapato, que hoy es magistrado, lo agarraron ahí sacando agua de un pozo para su rancho y debió renunciar a la alcaldía. Toño Hernández Ornelas, el último alcalde de León, que lo encontraron también a unos colaboradores haciendo un fraude con un programa de vivienda, pues a su casa y nadie lo investigó más. Pero hoy en el nuevo esquema en el que vivimos, un gobernador del PAN con un congreso dividido, un presidente del PRI, desde hace tiempo tenemos que nadie se hace cargo de eso. Nadie le puede decir al alcalde de Silao, políticamente hablando, a ver, lo más sano para el partido, para ti, todo, es que te retires y que hay gente a otra gente. Entonces él puede ahí decir, yo me atrinchero hasta que no me lleven a juicio, me desaforen y en ese momento responderé. Y no es esto muy desgastante para las instituciones. Imagínate un municipio sometido a su alcalde a un juicio de desafuero. ¿Dónde queda la gobernabilidad? O sea, ¿se nos convierte en un nuevo problema político este tipo de situaciones? Por supuesto que se convierte en un tema político y de gobernabilidad, porque seguro estoy que la autoridad municipal va a estar distraída en atender un proceso judicial en lugar de atender las principales demandas de la ciudadanía. Yo no me quiero aventurar a hacer señalamientos acusatorios contra el alcalde. Él ha tenido una trayectoria profesional muy productiva y yo no me atrevería a hacer una acusación de tal naturaleza. Desafortunadamente luego, si generalizamos, cometemos errores. Los antecedentes que tú dices, no sé si hayan sido graves o no hayan sido graves, pero yo quiero imaginar que en aquel momento, dado el sistema político, se podía llegar a esas situaciones de quitar y de poner sin mayor investigación profesional sobre el tema. Ahora, para bien o para mal, tenemos procesos y tenemos instituciones que también tienen que ser respetadas y tanto víctimas como agresores tienen derechos y estos tienen que ser respetados. Si de a la parte va, por supuesto, ya la cuestión política y de desgaste, por supuesto, es inherente y eso cabría ya en el juicio de quien está a cargo. Yo lo que creo es que, y no me puedo atrever yo a asegurar nada de cuál es la posición de la dirigencia estatal del partido con respecto ya a esta posibilidad. Sin embargo, también yo no he sabido que haya una acusación directa contra el alcalde si creo que no ha sido la mejor reacción que han tenido, eso está claro, porque una situación como esta tiene que ser condenada enérgicamente. Y los mensajes políticos que emitimos son muy importantes. Más cuando es tu jefe de policía el que está siendo indiciado, tu colaborador directo. Entonces, es como el político que a un familiar lo agarran en malas actividades. Inherentemente tienes una repercusión sobre... Quieres o no quieres. Exactamente. Pero entonces, es donde entra esta línea delgada, ¿no? ¿Qué es lo más... Aunque acá hay una línea de mando que no tienes con tu pariente. Exactamente. Bueno, pero aquí la línea de mando sería partidista. No, no. La línea de mando entre el alcalde y su jefe de policía. Ah, correcto. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo insistiría. Yo no me atrevería a... Claro, hace parte el eslabón perdido que es el jefe de policía. Me parece que yo espero que las investigaciones conduzcan a que se sancionen no solamente a los autores materiales, sino a los intelectuales, que me parece que tiene una carga fundamental en la responsabilidad. No, y si esta nos lleva a una autoridad de primer nivel, pues bueno, tendrá que conducirse bajo el proceso que marca la ley, ya sea a través del desafuero, si es directamente contra un elemento del ayuntamiento, integrante del ayuntamiento. Bueno, vamos a una pausa, ¿no te parece? Para hablar de otras cosas. Ya vimos una nota donde tú hablas de que las encuestas te tratas muy bien en Irapuato. Pues eso me dijeron, yo nada más contesté que sí, ojalá que así sea. ¿Lo comentamos ahorita que regresemos? Sí. De acuerdo, vamos a hablar de Irapuato y de política irampuatense. Regresamos.